Tenemos mucha información, decíamos al inicio, y ya pasamos el contacto a nuestra compañera Elba, quien se encuentra en el este del país. Elba, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. El pan nuestro de cada día, los asaltos. Esta tarde ocurrió un asalto a una farmacia de la cadena Pharmacenter, ubicada en el kilómetro 10 a Caraú, a unos 3.000 metros de la ruta. Un solitario delincuente ingresó a la farmacia, fingió ser cliente para luego desenfundar un arma de fuego e intimar a la funcionaria a entregar el dinero que tenía en caja, consistente en 6 millones de guaraníes aproximadamente. Escuchamos lo que decía uno de los intervinientes y también acompañamos el circuito cerrado de lo ocurrido. Efectivamente, en hora de la tarde tuvimos un supuesto hecho de contra la propiedad del objeto y otros derechos patrimoniales de robo agravado, donde resultó víctima la funcionaria del local Pharmacenter, ubicado en kilómetro 10 a Caraú, sobre la avenida Carlos Barreto Sarubí. ¿Cómo fue el actuar de este delincuente? Y según manifestaciones de la víctima, él ingresó en el local aparentando ser cliente, donde desenfundó un arma de fuego, presumiblemente revólver, e intimidándole a que entre el efectivo que está en caja. Luego del arqueo, ¿cuánto se precisó que llevó el malviviente? Bueno, de una vez llegado los intervinientes y personal de investigación y criminalística, se pudo conversar con la encargada y según el arqueo de caja, la suma es de 6 millones 285 mil, es lo que se llegó a llevar. ¿El hecho quedó totalmente registrado en el circuito cerrado? Sí, tenemos registrado el hecho y también lo que manejamos es referente al circuito cerrado, la característica del supuesto autor. ¿Cómo estaba vestido? Él tenía, se puede ver en el circuito cerrado, que estaba vestido con una camisa de color azul, en jean color azul, zapato marrón, que es pin negro, y con una mochila, estaba circulando a bordo de una motocicleta clásica, que entonces efectivamente en hora de la tarde tuvimos un supuesto hecho de contra la propiedad de los... El hecho quedó totalmente registrado en imagen del circuito cerrado, como pueden ver, este solitario delincuente no tenía siquiera puesto casco, como la mayoría de las veces actúan estos delincuentes. Él actuó solito en una motocicleta con Kepis, ingresó, fingió ser cliente y hizo su asalto en ese lugar. Las imágenes del circuito cerrado que muestra la forma en que llega con tanta tranquilidad, como si fuera que es un cliente, no es que baja corriendo y ya saca su arma, sino que lo hace con mucha tranquilidad, abre despacio la puerta y después recién él comete el ilícito. Nadie va a pensar que se trata de un delincuente. Además, Daja, él hay pinta valletrea, no es que tenía una pinta, como conocemos a los famosos chespiritos o los ladrones que vienen todo encapuchado, ropa vieja, como para poder pasar desapercibido, Elba. Totalmente. Esto también llamó mucho la atención a la policía, a los intervinientes y también a los funcionarios. Ella estaba trabajando, recibiendo a los clientes y él entró así, con una buena pinta, solito, una mochila, incluso parecía un trabajador cualquiera que iba a comprar algún medicamento. Pero en realidad se trataba de un asalto. Bueno, Elba, todos los días van surgiendo más hechos ilícitos en el este del país. A ver cuándo comienza ahí el operativo Año Pajá. Ya comenzó, Raúl. No en el este, ya está vigente. Comenzó, todos los departamentos promocionaron el operativo Año Pajá. Ya comenzó ahí, Elba. La gente Plata, la gente Plata, la gente Plata. Creo que en realidad los delincuentes es lo que ya comenzaron su operativo en el este del país hace rato ya. Y lastimosamente. Año Pajá. Año Pajá. Quieren tener una fiesta buena, quieren tener los delincuentes, porque todos los días se van reportando hechos ilícitos y no menos de un millón de guaraníes. Millonarios siempre la suma que se llevan. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Elba, muy amable. Gracias a ustedes hasta cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.